Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bien como podéis estar viendo Hoy os traigo la reseña de una limpiadora hidratante de la marca CeraVe que es una marca dermocosmética Ya os comenté que iba a hacer mini, breves reseñas acerca de productos de dermocosmética que me gustaban Bueno, bien, CeraVe es una empresa que está formada por dermatólogos sus productos son súper conocidos es económica y el producto que hoy os vengo a hablar es precisamente, mirad que a mí no me gustan las leches limpiadoras, lo he dicho muchísimas veces a mí no me gustan nada, de verdad, no me gustan no es una cosa que no puedo con ella yo soy de bálsamos en aceite y de aceites para limpiarme el rostro pero tengo que reconocer y aparte esto lo he comentado yo en otros vídeos, que esta limpiadora hidratante es totalmente maravillosa pero maravillosa CeraVe se caracteriza por porque todos sus productos tienen ceramidas las ceramidas, ¿qué son? pues son unos lípidos que se encuentran en la piel y entonces, en este caso CeraVe trabaja con el 1, el 3 y el 6 barra 2 que son fundamentales principalmente CeraVe está indicada para pieles de normales a secas principalmente secas pero tengo que decir que yo he probado los productos de CeraVe para pieles secas y me gustan muchísimo, de verdad, muchísimo este formato que os traigo yo aquí es de 236 mililitros pero lo tenéis, creo que es de 88 mililitros un formato chiquitito formato viaje y luego tenéis otro un poquito más grande de 335 una cosa así, ¿no? su precio, pues depende de la web y depende del sitio, evidentemente pero este creo que me costó como 5 euros es maravilloso no contiene fragancia no contiene perfume no contiene jabón y es apto tanto para adultos como atención para niños ¿de acuerdo? ellos dicen que tiene pues las 3 ceramidas y que tiene ácido hialurónico ¿para qué sirve este producto? principalmente ahora para la temporada de deshidratar si tienes la piel deshidratada independientemente de verdad de que la tengas seca o de que la tengas grasa o que la tengas mixta te puede ir muy bien encima es apta para pieles sensibles porque es hipoalergénica y yo de verdad de verdad si tienes la oportunidad de probarla pruébala incluso la puedes utilizar para lo que es el cuerpo y para el rostro no solo para el rostro y la forma de aplicación es muy fácil con la piel húmeda te aplicas una cantidad ahora os lo enseñaré o si queréis, mejor dicho mañana en mi canal de hermana si vosotros me lo decís aquí en comentarios yo cojo y os hago una demostración para que veáis como limpia o bueno el proceso se aplica con el rostro completamente húmedo os aplicáis una pequeña cantidad os dais un masaje y después aclaráis con agua la clave de que se aclare con agua para mí es totalmente porque no soporto ya lo sabéis o sea las personas que me seguís ya sabéis que yo este producto o sea este producto no lo que son limpiadoras en leche leche, limpiadora me da igual no van conmigo y es maravillosa de verdad es totalmente maravillosa me gusta muchísimo la recomiendo un montón y como producto aparte para personas que tengan la piel con cierta irritación muy sensible que es que nada les va bien que es que nada les limpia es maravillosa pero principalmente sirve tanto para pieles de normal a seca como bueno yo la tengo grasa pero me da igual lo utilizo igual y sobre todo que tengas problemas de deshidratación porque es un producto que limpia muy bien sin romper de alguna forma la barrera protectora de la piel al revés la refuerza debido a las cerámidas así que os lo recomiendo muchísimo si queréis una demostración me lo decís y en mi canal secundario os hago mañana una ¿vale? pues nada espero de verdad que os haya gustado esta mini breve reseña si es así por favor no olvidéis darle al like os quiero muchísimo y que nos vemos mañana un besito a todos chao